A regresar a su lugar donde tenía la campana, aquí en esta ranura va esta horquilla, esta horquilla parece un monito, tiene unas orejitas y con sus piesitos, entonces con el monito mirando hacia arriba y se pone en esta posición, entonces así es como yo voy a poner o como se va a poner esta horquilla, siempre y cuando aquí buscando las torrecitas, tiene unas ranuras, hay unos rebajes por donde va a ir, no importa la posición, pues bueno girarla, detalles que queden en las cuatro compartimientos, antes de acomodarse bien, se pone este asientito de plástico, en la parte de abajo se acomoda, y se hace llegar hasta que quede lo plano, aquí es donde va a sentar el selenoide.